Me miran fino lindo con una gorrita del Bass Pro Chegué en el cuadro y portecito algo pelicón Me miran fino lindo con una gorrita del Bass Pro Chegué en el cuadro y portecito algo pelicón Me miran zombando ruleteando a veces Rubicón Es lo de moda ya no estamos para andar mal por amor Llegó y las babies se ponen lindas Tu boca combina bien con la mía Vamos pa' atrás que el destino decida Si coronamos y vamos pa' arriba Los besos saben a fruta prohibida Pero así sabe mejor la vida Combinamos sexo alcohol y se activa Con eso en corto la baby se activa Y compa Esteban Aquí somos puras DLH como no Compa Luis Compa Paco Me siguen viendo fino con esa gorrita del Bass Pro Y ya checaron ese portecito algo pelicón Me miran zombando ruleteando a veces Rubicón Es lo de moda ya no estamos para andar mal por amor Llegó y las babies se ponen lindas Tu boca combina bien con la mía Vamos pa' atrás que el destino decida Si coronamos y vamos pa' arriba Tus besos saben a fruta prohibida Pero así sabe mejor la vida Combinamos sexo alcohol y se activa Con eso en corto la lady se activa Con eso en corto la lady se activa Con eso en corto la lady se activa ¡Suscríbete al canal!